En esta cueva estoy mejor. Métanse acá. Qué bonito. Miren su piquito. Míralo. Míralo con lo que puede su piquito. Miren, miren. Qué hermoso. Qué hermoso. En Perú no hay pingüino. Pero no hay así de colores. Eso de colores no creo. Pero dime, el agua está templada para ellos. Miren. Miren. Sí, 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 sí. y 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